Hace como dos semanas, el gobernador Raúl Jalil y el ministro Caria dieron una nota cuando se les preguntó la situación de Textilcom. Primero, el ministro Caria dio a entender que al día siguiente, día viernes, iba a haber un cierre de contrato, que ya iba a estar todo listo, y el gobernador Raúl Jalil, cuando le preguntaron la situación, dijo que esperaba que para la semana siguiente, o sea, haciendo referencias de dos semanas, esté todo ya finalizado y listo para que comencemos a trabajar. Lo cual es la única información que tenemos de nuestra situación, porque es lo que dieron. Teniendo en cuenta que nos habían dejado claro que la única forma de comunicarse con nosotros, porque no les gustaba la forma en la que nos estábamos manejando de manifestarnos y de luchar por nuestros derechos, iba a ser por medio del sindicato, a quien tampoco le están dando ninguna respuesta de nuestra solución. Hace como un mes, el sindicato solicitó una audiencia con ANSES para aclarar la situación del pago de la deuda, que figura que está hecha en ANSES. Son más de 3 millones de pesos que nos deben, que figura que ya nos pagaron cuando en ningún momento recibimos dicho pago. Entonces, tampoco le dieron una respuesta hasta el día de hoy, que se enteraron que íbamos a salir a manifestarnos, y recibieron en ANSES a dos delegados de nosotros. Estamos esperando ver qué sale de esa reunión y ver qué onda, porque esto está afectando a mis compañeros que cobran algún beneficio social, ya que al estar figurado como que recibieron un monto alto de dinero, no están podiendo cobrar. Imagínate, cuatro meses que te deben el sueldo, y encima ahora que ni siquiera podés cobrar lo que te corresponde, esto ya se está yendo de las manos. Antes de ese lapso de tiempo, ¿cuál fue la ayuda del gobierno? ¿Había ayudas económicas? Bien, al comienzo nos dieron una ayuda de 100 mil pesos, y después una más de 200 mil. A mis compañeros le dijeron que les iban a gestionar una ayuda, por el tema de que ellos no cobran el fondo de desempleo, era un grupo de 12 personas, a los cuales estuvieron a la espera tres semanas, diciendo que lo estaban gestionando, que lo estaban gestionando, y cuando llegó el momento le entregaron un cheque de 40 mil pesos. Por último, ¿cuál es? ¿Habla la oportunidad de que otros ingresar el cargo a la empresa? Mira, te comento, la semana pasada cuando nos manifestamos hacia el CAFE, le comento a mis compañeras que fueron dos las que lograron ingresar a hablar con él, que los únicos acuerdos que faltaban eran los que iban a ser de la marca y con Vilariño, a lo cual ayer el mismo Vilariño se comunicó con nosotros y desmintió esto, y dijo que si hay algún acuerdo que esté faltando es entre los inversores y el gobierno, y que el gobierno es el que no les está queriendo dar la ayuda para que ellos vengan y se erradiquen acá. ¡Gracias! ¡Gracias!